Y, pues, ya confirmaron a Miguel Martínez. Sí. Está confirmado. Como les decía al principio, se han clavado mucho en darnos pistas o decirnos nombres de las mujeres, porque son cuatro mujeres protagonistas. Es importante decirlo. Y los galanes son importantes, pero, vaya, no son parejas de novela. Son cuatro mujeres. Punto. Cada una con su historia. Pero no sabemos los galanes. Sabemos que va Rulli, pero no es galán, porque es malo. Entonces, a lo mejor él sí va a estar dentro de la categoría de los galanes. De alguno de las cuatro protagonistas. Nos faltan los galanes y se entran a grabar el lunes. El lunes empiezan a grabar Vencer el Pasado. Para quienes no ubiquen, pues, Miguel Martínez ha estado en telenovelas como La Mexicana y El Güero, que hizo Anachito. Muy buen papel, la verdad. Estaba bastante divertido. Y dijo, a través de una entrevista con Mara Patricia, dijo que estaba muy contento de hacer un personaje que es divertido y que además va a tener un juego bastante interesante. Yo creo que eso no lo puedo hablar, pero creo que vamos a andar enseñando mucho. Ah, mira. O sea, va a andar enseñando cuerpo. Va a ser Street, pero algo así. A la verdad. Oh, mire nada más. Dice, cuando estaba chiquito algún día también soñé con pertenecer a las telenovelas y explicó que está muy feliz de regresar con Vencer el Pasado. Pues, pues, pues. ¿Cuál regresar? Pues, si acaba de estar en La Mexicana y El Güero. Pues, sí. Ahora estará en esta historia. Vencer el Pasado. Uno de los galanes confirmados. Ya se han confirmado más actores de esta telenovela. Ahí está. Muy bien. Yo lo vi en Aleprijes y Remujos y Misiones S.O.S. de Rocio Campos. Dice, el monstruo come galletas. Es que tú te acuerdas que Rocio produjo además Código Fama, ¿no? Y de ahí salió. Estuvo ahí. De ahí salió Miguel. Y de ahí ella los jalaba sus telenovelas infantiles. Eran el semillero. Cuando se apoyaba el talento que salía de los realities. Ajá. La Lofer dice, novelas juveniles y de niños hizo. Me encantó el programa de hoy. Gracias. Muchas gracias, Juan Diego. Gracias a todos los conectados y nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias. Sígansela pasando bonito este martes lo que queda del día. Disfrútenlo mucho. Disfruten sus vacaciones en casita si se puede. Y si no, también disfrútenla mucho. Y nos vemos mañana miércoles. Exacto. Hasta mañana. Muchas gracias.